Hola, soy Cry ¿Cómo estáis? Yo bien A ver, ¿qué vemos de YouTube? ¿DocTops? Vamos a ver los dobles, más dobles de Hollywood Desde el doble de La Roca hasta el de Rápido y Furiosos Bienvenido a Doctop Estos son los 10 dobles de acción más famosos de Hollywood Número 10 La Roca Dwayne Johnson No solo es uno de los más grandes luchadores de todos los tiempos Su nombre aparece también en la lista de los más conocidos actores de acción Actuaron rápidos y furiosos en la nueva versión de Yumanji Y será protagonista de la película Black Adam de DC Comics La Roca debe parte de su estatus cinematográfico a su primo y doble de acción Tonawa Reed Quien ha estado trabajando con él por más de 20 años Participando en todas las películas donde La Roca requiere acrobacias En 2018 O sea, básicamente el trabajo de los dobles en las películas es que si se muere, que no se muera La Roca Básicamente su trabajo es que su vida valga menos que la de La Roca Eso es un poco triste, ¿no? Johnson quiso expresar su gratitud en un video de Instagram En ese entonces, Reed todavía se estaba recuperando una lesión Y en el medio de una entrevista ficticia La Roca lo sorprendió regalándole una Ford F-150 personalizada Una puta Ford le regaló, hermano La Roca es multimillonario, el hijo de puta Y le regaló a un puto Ford, hermano Una puta camioneta de Texas ¿Qué coño, tío? ¿Le regaló a un Ferrari o un Lamborghini? ¿Le ha regalado a un puto Ford de Texas, tío? Ya me jodería, tío Un precio estimado de más de 80 mil dólares Ya me jodería ¿80 mil dólares? ¿Que se limpia el culo con 80 mil dólares? La Roca Scarlett Johansson Desde que Scarlett Johansson apareció por primera vez en Iron Man 2 Ha tenido el mismo doble de acción a su lado Esa persona es Heidi Moneymaker Ya no se parece en nada No se parece en nada A caballo regalado no se eliminan los dientes, ¿cierto? Eso es verdad, eso es verdad Una veterana de las acrobacias que se inició en la industria en la serie de la televisión Ángel en 1999 Desde entonces, Moneymaker también ha aparecido en Rápidos y Furiosos Está mamada, ¿eh? John Wick, Los Juegos de Hambre y muchos más Está mamadísima, pero Moneymaker empezó como gimnasta antes de entrar en el negocio de los dobles No se parece en nada a Scarlett Johansson Junto con su hermana Renai Están entre las pocas mujeres que se arriesgan por el cine Sus padres han declarado en las entrevistas que 5 de sus 6 hijos se interesaron por la gimnasia A pesar de que el costo de los entrenamientos era más caro que su hipoteca No veas Keanu Reeves En 1999 se estrenó Matrix Y con ella el nombre de Keanu Reeves llegó a todos los rincones del planeta La película también crearía una amistad de por vida entre Reeves y Charles Tahelsky Su doble durante toda la trilogía En la primera película, Tahelsky recibió 75 mil dólares por su trabajo Su escena de riesgo más cara ¿Cómo? ¿Cuánto pagan? ¿Para que casi te mueras en las películas? ¡Hostia! La fue en el 2013 en Matrix Reloaded Con un costo de 2.5 millones Cuidado, ¿eh? Cuidado Y los Tahelsky también trabajaron juntos en Constantine Tahelsky pasó de hacer acrobacias a dirigir detrás de cámaras Y convenció a su amigo para que protagonizara John Wick en 2014 Hasta ahora, Tahelsky ya dirigió todas las ediciones de esa franquicia cinematográfica La primera se hizo con un presupuesto de 20 millones de dólares Pero recadó 87 millones en taquilla Número 7 What the fuck? Yo esto me lo pregunto siempre En plan, 20 millones de dólares para hacer una película ¿De dónde se saca ese dinero? En plan, ¿quién les da 20 millones de dólares para hacer la película? ¿Las productoras y eso? ¿O cómo? Mark Wahlberg Ha trabajado con varios dobles de acción a lo largo de toda su carrera Uno de los más destacados es Sean Graham Quien obtuvo el papel de doble de Wahlberg en La Tormenta Perfecta del año 2000 Este no sé quién es, la verdad No me interesa Incluyen Invincible, Policías de Repuesto y Sangre, Sudor y Gloria Dan Musk fue elegido como doble de acción de Wahlberg Apareciendo primero en 2014 en la era de la extinción Incluso después de que Wahlberg dejara la franquicia ¿Hay algo más mierda que las películas de Transformers? Bruce Willis En 2020 tuvimos el estreno de Sobreví esta noche con Bruce Willis La última película en la que el afamado actor ha trabajado con su doble Stuart Wilson Fue en 2007 para Duro de Matar 4 Desde entonces han sido inseparables Wilson ha doblado para Willis en 2010 en Looper Los Indestructibles, Red, Glass e incluso películas que no se estrenaron en cine Otro doble que había trabajado con Pero si no se parecen nada Willis es Larry Rippen Kroger Quien durante el rodaje de Duro de Matar 4 cayó tres pisos sobre hormigón Y se fracturó los dos brazos entre otras heridas O sea, es literal Los dobles se hacen daño Para que el actor no se haga daño O sea, el doble de Bruce Willis Se fracturó los dos brazos en una grabación ¿Cuánto le pagaron por eso? Es que yo me los imagino ya en plan de Bien, me he fracturado tres costillas Este mes me van a pagar una pasta ¿Sabes? En plan, cuantos más huesos te rompas Más te pagan Willis hizo cargo en los costos médicos Y se recuperó completamente Número 5 Jennifer Lauren Mientras se filmaban los Juegos de Hambre en 2012 Con Jennifer Lauren Solo había una persona que podía intervenir como su doble Renai Moneymaker Entonces, las dos han trabajado juntas En casi todas las películas de Lauren Que requieren acrobacias Moneymaker actuaba en todos los episodios De los Juegos de Hambre La franquicia de X-Men Pasajeros Red Sparrow Y más Es que sí, eh Debido a que su hermana Heidi Pertenece al universo Marvel Renai también ha encontrado Trabajado allí Como doble de Bria Linsen Y Evangeline Lilly También dobló para Margot Robbie En Birds of Prey Todas las franquicias Es que sí están mamadísimas, ¿no? Las dobles mujeres del cine Están como súper mamadas, tío Ya te digo Ya te digo Ya te digo Johnny Depp ¿Johnny Depp? No es Johnny Depp Nah, este cabrón sí se parece Este sí se parece O sea, alguien que no conozca mucho a Johnny Depp No sabe cuál es cuál O sea, cuál es el original Y cuál es el de este O sea, es que son iguales No me jodas También el maquillaje ayuda, obviamente Pero sí se parecen un montón Tony Angelotti Sustituyó a Johnny Depp En las escenas de acción Todo iba bien Hasta la segunda película de la serie El Cofre de la Muerte Durante la escena En la que el capitán Jack Sparrow Escapa de la tribu Angelotti Fue requerido para realizar El truco del yo-yo Sin embargo El cable de acrobacia Hizo que la caída de Angelotti Se detuviera repentinamente Provocándole algunas heridas graves Le ha roto ahí los huevos, eh Angelotti Lleva a juicio a Disney Y a la productora Seca en México ¿En serio? Los dobles de riesgo Rara vez lo hacen Por miedo de ser apartados En la industria Y al final El tribunal falló en su contra Debido a la gravedad De sus heridas Angelotti Estuvo en cuidados intensivos Ah, que mal Le salió la jugada Hermano Que mal Le salió la puta jugada Traición a la empresa Que le da de comer Les lleva a juicio Arruina su carrera Y encima pierde el juicio Que pringao La puta madre Que pringao Rocky Taylor Es uno de los más legendarios dobles De la historia del cine A sus 74 años Tiene dos récord Guinness Uno de ellos Es por la carrera más larga Como especialista en acrobacias Número 2 Vin Diesel Vin Diesel Y tras filmar Rápidos y Furiosos 9 En 2019 El doble de acción De Vin Diesel Joe Watts Sufre una grave lesión Cayó 9 metros Y se golpeó la cabeza Fue puesto en coma Inducido clínicamente Para ayudar en su recuperación Los fans de Rápidos y Furiosos Crearon una página web Para recaudar fondos Para Watts Logrando sumar 62 mil dólares Afortunadamente Se recuperó por completo Y volvió a su papel En el set Su primera aparición Fue en 2016 Y desde entonces Actuaron producciones Como Pokémon Detective Pikachu Juego de Tronos Y la Guerra de las Galaxias Detective Pikachu Menuda puta mierda De película También ha sido Doble de Mark Strong En la saga de Kingsman Número 1 Darth Robinson Cuando los aficionados Al cine Hablan del mejor actor De acrobacias De todos los tiempos El nombre Darth Robinson Sale a relucir Y por una buena razón No sé quién es Este hombre hermano Nunca sufrió una fractura Tía Robinson Es que esta película Que está grabada Con un alcatel hermano Yo no existía Cuando se grabaron Estas películas tío Otro vídeo de Doc Tops Top 5 vídeos de fantasmas Que te harán pedir ayuda Y si no pido ayuda ¿Gano algo o no? Desde la niña del cementerio Hasta un baño tétrico Bienvenido a Doc Tops Estos son 5 vídeos Bienvenido a Doc Tops Fantasmas que te harán pedir ayuda Mientras tanto en TikTok Una noche La usuaria de TikTok Alicia Guggen Se encontraba solo en su baño Esto sí lo he visto un montón Tío Ahora de repente TikTok está petado De influencers de estos Que intentan hacerse virales Y como no se hacen virales Haciendo el ridículo Pues se inventan Que les pasan cosas Sobrenaturales Y cosas así Mientras Alicia Estaba para grabar un vídeo Cuando de la nada Ah no Es ella Es ella Uy que susto Que captó Aterrador Ah no Sigue siendo ella Estás de broma Estás de broma Y luego ya no está Estaba Publo detrás Mientras Alicia Mueve la cámara Para ver su reflejo Publo hermano Que haces ahí tío Que regresa Se puede ver la figura De un niño Justo detrás de ella Un niño Yo ahí veo a un señor Cuando mueve la cámara De nuevo Ya no hay nada Alicia dice No tener idea De que fue eso Y dijo no haber entrado A ese baño Por dos días Del miedo Que asco Bañate Yo veo a un señor mayor Aquí O no No cagaba La subnormal El usuario de TikTok Bailey Es gerente de operaciones De un teatro Que tiene más de 100 años De historia Bailey dice Que el teatro Está embrujado Donde casi todos los días Se escuchan voces Y se ven cosas Inexplicables Bergui Por motivos de seguridad No quiso revelar El nombre del teatro Pero investigando Logra encontrar información Aunque no voy a No voy a revelar El nombre del teatro Me pregunto Cuántos teatros Hay en el mundo así ¿Sabes? Revelar el nombre Cuenta la leyenda Que el espíritu Del dueño del teatro Que falleció hace 60 años Se encuentra un presente Cuidando el teatro Una noche Mientras Bailey Se encontraba solo Captó lo siguiente Pero que hace de noche Y que trabaja en que No entiendo Oye y si limpias El puto suelo Acabo de ver una botella De detergente En el suelo Amigo ¿Qué haces ahí? O sea ¿Trabajas haciendo qué exactamente? Ah esa es la luz Que dejan Por si hay fantasmas Ok ¿Qué? ¿Qué? ¿El qué? ¿El qué? A su puta madre A su puta madre Nah pero esto Esto es editado hermano Esto es editado O sea este tío Tiene cara de saber Editar cosas No me jodas Este tío sabe Editar cosas O sea Tiene cara de tener Un macbook Mínimo Mínimo tiene cara De tener un macbook pro Y se acaba de editar eso Con el Con el final cut De puta madre No me lo creo No me lo creo Con traje y corbata Y todo Parece el Alan Walker Tiene cara de texto Muy extraño I'm afraid De una mujer Diciendo que había visto Muchos de sus videos Le dijo que su hijo Era fanático de lo paranormal Que estaba obsesionado Con el más allá Está enfermo Más que fanático Está un poco enfermo Eso como una oportunidad Para establecer algún tipo De contacto con ella Desde su casa Dejó la casa De su madre Con la intención De quedarse en la casa De su abuela fallecida Por unos días Una semana después Su madre recibió Una llamada alarmante De su hijo Que se encontraba alterado Diciendo que objetos De la casa Se movían por sí solos Y que podía escuchar La voz de su abuela Pero con un tono De furia Antes de que la madre Alcanzara a contestar algo La llamada se cerró Poco después Encontraron el cuerpo Sin vía de su hijo Cerca de la casa De la abuela Le había dado un infarto La mujer devastada Está pidiendo alguna explicación Por la muerte de su hijo Dennis decide viajar A la casa Pasa para investigar Y durante el día Instala cámaras de seguridad Para preparar el lugar Para la noche Mientras no estaba La cámara Capta algo bastante escalofriante ¿El qué? Una sombra Dios mío Es lo más cutre Que he visto en mi puta vida Amigo, amigo Están cogiendo Amigo, están cogiendo En el piso de arriba Amigo, tienes dos vagabundos En el piso de arriba Cogiendo La puta madre La vas a matar, perro La vas a matar, perro ¿Cómo le da, eh? Hermano Menudo abdomen Se tiene que sacar, eh Ya se vino Una extraña figura Con forma de sombra aparece Y justo después Toda la casa empieza a temblar Ahora salen dos vagabundos Desnudos de ahí Dicen Perdona, tío No sabíamos que estabas aquí Ahí en la cama Con la típica toalla Por aquí, ¿sabes? Cuando está Cuando está recién cogido ¿Sabes? Se pone la toalla Por aquí encima ¿Por qué harías esto? Cuando la puerta se cierra Por sí sola Decide investigar aún más El lugar Dejando solo una luz roja Prendida Ah, sí Mucho mejor, así Cuando revisa el cuarto Encuentra fotos como esta Probable Qué hijo de puta Qué hijo de puta Qué hijo de puta Qué hijo de su puta madre Me ha dado un puto infarto Escuchó pasos Pues qué tal si corres Por tu puta vida Después de esto Volvió a colocar las fotos En el cajón Y terminó su investigación Sí, sí, sí Mejor guarda las putas fotos Mejor guarda las putas fotos ahí Anda, sí Este video fue enviado Por un seguidor del canal Me dijo que su hermana Había encontrado Una de sus muñecas viejas Y decidió jugar con ella En el patio de la casa Lo que ocurre a continuación Es bastante extraño Ok A ver si es extraño La verdad La muñeca Parece girar la cabeza Para ver a la niña Pero esta no se da cuenta Otro video Parecido de una muñeca Fue enviado por Eliana Castillo En el video Se puede ver a su hija Dolly Jugando con una muñeca Todo parecía estar bien Hasta que escucha algo Que le llama la atención ¿Escuchan ruido? Y la cabeza de la niña Se gira sola Amigo O sea, si algún día Tengo hijos No les pienso Comprar una muñeca En su puta vida Cojones Mamá, mamá La muñeca movió la cabeza Y lo peor es que La mamá le va a decir Ja, ja, chorradas Tómate el danonino ¿Sabes? Claro Mira, mira, mira Y mira la reacción de la niña Es una niña pequeña No, pero amigo La niña está traumatizada Ya de por vida ¿Sabes? Realmente renovó Un antiguo almacén Que había estado vacío Por más de 20 años Ah, pues qué bonito Y convirtió en un estudio de arte Con un bar Llamado Arts and Drafts Los que acuden Pueden pintar un cuadro Mientras se toma una cerveza helada Joder, qué guay Mace que desde comenzó A renovar el lugar Que data desde 1930 Ha visto y escuchado Cosas inusuales Por todo el edificio Qué guay, tío Aunque no sea un creyente De lo paranormal Una noche alrededor De las 2 am Eso cambió Mason se encontraba solo Trabajando en su estudio De arte Cuando de repente Ocurre esto Qué paranoico La madera puede crujir Armándose de valor Alguien le tocó el hombro Al área donde le ocurrió El escalofriante evento Grabando todo lo que puede Amiga, sos re paranoica La puerta está cerrada ¿Te imaginas? Hay alguien cagando En plan Bro Cierra, tío Cierra Hay papel higiénico Al menos Ay, qué mal rollo, tío Bro, corta, corta Vete a tu puta casa, tío Vete a tu puta casa, tío Para de hacer esto, tío No, pues claro que no hay nadie Si es que no hay nadie, tío Pero vete a tu casa, tío Se le ha cerrado La puerta del baño Y lo ha dejado a oscuras Amigo, yo me infarto Ahí mismo Yo me puto infarto, eh Ahí mismo Amigo, vente el local Y vete de ahí Yo me puto cago, tío Me dice no se da cuenta Pero justo antes De terminar el video Se puede ver una cara Con ojos brillantes Mirándolo fijamente Yo esto no lo había visto Lo más inquietante What the fuck Yo eso no lo había visto Es que la cara Parece estar más de 3 metros Por encima de la escalera Por lo que sería imposible Que alguien haya estado parado ahí Parece que Mason Ahora sí cree en lo paranormal Número 1 En el cementerio amazónico En las cruces México Algunas familias Últimamente empezaron A notar algo perturbador Decoraciones y regalos Que dejaban a sus difuntos Desaparecían sin explicación Por eso Una familia Decidió colocar Una cámara de vigilancia Igual es que alguien Se los roba Pero en vez de captar A algún ladrón La cámara grabó Algo aterrador Cuando revisaron Se vio una niña Pero en vez de grabar A un ladrón La cámara grabó Algo mucho peor Dos ladrones Niña cerca A una tumba Al cementerio En medio de la noche Pensando que era Una niña extraviada Le enseñaron las grabaciones A los empleados Al cementerio Y cuando la violaron No podían creerlo Yo creo que Es un duende De Yao Cabrera Les contratan Para robar cosas De cementerios Y venderlas Es el nuevo negocio De Yao Cabrera Agarran al enano Le ponen una peluquita Y le dicen Venga para el cementerio Dijeron saber De quien se trataba Era una niña fallecida Llamada Fabiola González Al día siguiente Le enseñaron el video A la madre de la niña Sandra González Que inmediatamente Reconoció a su hija El fantasma De la pequeña Fabiola O una niña perdida Yo decido Gracias a todos Por estar un día más Aquí en este stream Y nada Me lo he pasado muy bien Nos vemos mañana Gracias a todos Una vez más Y nada Nos vemos Chao Chao Chao